Es la primera ceremonia que se realiza Dentro de todo lo que es la comunidad del escultismo Es el ingreso a la manada Los lobesnos A ver, todo esto está basado en la historia del libro de las tierras vírgenes de Ruder Kipling Y específicamente el cuento del libro de la selva La idea es que todos los lobesnos Que están custodiados y acompañados por un montón de viejos lobos Son los que aparecen, que muchos han visto en la película En el libro, etcétera, etcétera Ingresan a una manada de lobos Conducida por un lobo, que en este caso lo represento yo, que soy Aquila Cada uno de ellos están agrupados en grupos de seis Son seis cenas Y la idea de esto es empezar a educarlos en valores a todos los chicos Esto lo hemos hablado ya muchas veces Les agradecemos la presencia de ustedes Porque ya nos han acompañado en otras oportunidades Pero la idea en línea general es que los chicos Se eduquen en valores y en servir al prójimo Es que este momento va a quedar grabado en la vida de todos nosotros La vida de todos los que estamos acá ¿Y por qué es importante este momento? Porque marca el compromiso que asumimos a los 10 años 10, 11... ¡Cachorros! ¡Acérquense! No es ni un rito de iniciación Ni es una promoción de los chicos Ni nada por el estilo Es simplemente la incorporación De todos los chicos que se han sumado este año A la manada Con el nombre de Lobato o Lobata Depende, obviamente, del sexo Por eso reciben su pañuelo Sus insignias de pertenencia La que corresponde a los Escaldes de Argentina Donde estamos afiliados Y también la de la Asociación por el Bien Común De acá, de la Cumbre Que es una asociación civil Que es la que nos representa a nivel local El Consejo de Viejos Lobos se reunirá esta tarde Porque nuevos cachorros quieren ingresar a la manada ¡Alto! Yo soy Yerka Y digo que estos cachorros no pueden ingresar a la manada Porque no saben la ley ¡Sí, no saben! ¡Cachorros! ¡Digan la ley! El Lobato no se escucha Saben la ley Pero no saben el santo y seña ¡Sí, no saben! ¡Cachorros! ¡Fuerte! ¡Digan el santo y seña! ¡Siempre mejor! Oficialmente Escaldes de Argentina Toma a los chicos a partir de los 7 años Y hasta los 10, 11 Esa sería la etapa inicial El tema es que a veces Ante el requerimiento y la necesidad en el pueblo Tomamos chicos un poquito más chicos Que son de 6 que están próximos a cumplir los 7 Y en algunos casos Están un poquito lejos de cumplir los 7 Pero los incorporamos igual Realmente es interesante El tema es que después Si no el periodo del Lobatismo Se les hace demasiado largo Pero bueno, muchos de los chicos Que han ingresado muy chiquitos Hoy están ya en la tropa Que es la rama que continúa A la bandera Un saludo Gracias 1 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 La última saludo. Gracias. La última saludo. Gracias. La última saludo. Yo, Aquela, te doy la bienvenida a la manada, recibo tu promesa y a partir del día de hoy todos los lobatos son tus hermanos. Siempre mejor. Siempre mejor. A partir del día de hoy todos los lobatos son tus hermanos. Siempre mejor. A partir del día de hoy todos los lobatos son tus hermanos. Siempre mejor. A partir del día de hoy todos los lobatos son tus hermanos. A partir del día de hoy todos los lobatos son tus hermanos. Siempre mejor. A partir del día de hoy todos los lobatos son tus hermanos. A partir del día de hoy todos los lobatos son tus hermanos. Siempre mejor. A partir del día de hoy todos los lobatos son tus hermanos. A partir del día de hoy todos los lobatos son tus hermanos. ¡Vanada flor roja siempre! ¡Vanada flor roja siempre! ¡Vanada flor! Con esas excepciones digamos hasta los 21 años. Entre ese rango de edad se forman las cuatro ramas. Y también obviamente recibimos a todo adulto que quiera sumarse a trabajar con nosotros y comprometerse con este movimiento.